Ya no podemos vivir sin el GPS ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo saben dónde estoy? ¿Quién me está grabando? Pues nada de esto, y es pura ingeniería en comunicaciones Partimos de esta situación, no sabes dónde estás Pues podemos usar satélites que están por ahí y sí sabemos dónde están ellos Ese satélite conocido envía una marca de tiempo Tú la recibes en tu móvil, un tiempo después Como en la señal viaja la presión de la luz, puedes calcular la distancia a la que está ese satélite de ti ¿Y de qué te sirve esto? Pues muy poco Pues aunque tu móvil sabe perfectamente dónde está ese satélite Hay infinitos lugares en la Tierra que están a esa misma distancia Fueron un círculo, vale, no es suficiente ¿Pero qué pasa si tenemos un segundo satélite? ¿Qué hace la misma operación? Obtenemos su distancia y bingo, un nuevo círculo ¿Estamos en las mismas? Pues no, porque tenemos dos círculos Estamos en el lugar de la intersección de estos dos círculos Que son, como puedes imaginar, dos puntos El siguiente paso ya lo puedes imaginar Contamos con un tercer satélite que nos da una tercera distancia Con lo que ya lo tenemos, estás precisamente aquí Este proceso se llama triangulación Y técnicamente consiste en resolver un sistema de tres incontas con al menos tres ecuaciones Y esto de la navegación, y en particular las comunicaciones por satélite Es algo que se estudia en la ingeniería en telecomunicaciones De hecho mi tesina de máster en ingeniería en telecomunicaciones la hice precisamente en navegación Con Galileo, el GPS europeo, desde la agencia espacial francesa Y la energía de los satélites, que se veía solar, también es cosa de las telecomunicaciones ¿La antes de estudiarla? ¡Sai un speech!